Sí, hace dos años, a los 19 años, a mi hijo le pegó una embolia, no supimos por qué a la edad de los 19 le pegó esto. Después de dar dos estudios, se supo que era por una enfermedad de la sangre que se llama Prozamin gene mutation, se le coagula la sangre y esto le pasó. Entonces, en el caso de esto, ya tiene que tomar medicamentos para deslizarle la sangre. Tres meses después, empezó con ataques epilépticos, entonces ahora toma medicamento para controlarle las convulsiones. Tiene 21 años ahorita. Yo le doy gracias a Dios porque empezamos el GoFundMe para ayudarme a poder pagar por este tratamiento de las células madres. Que gracias a Dios, por medio de un amigo, supe de esta clínica y aquí estamos. Y primero Dios, estoy positiva de que esto va a ser y va a tener un buen resultado para mi hijo, para que vuelva a la vida. Yo vengo de los Estados Unidos y siento como que allá no me daban muchos recursos, no me daban muchas respuestas. Yo quería más, más que pastillas antidepresivas, quería yo más de llevarlo a las terapias diario. Y que él cuando regresaba de las terapias me miraba y me decía, ¿por qué yo? No sentía desafortunadamente que había un cambio. Visualmente lo ven y dicen, wow, tu hijo se ve bien. Parece que no, no tiene nada. Mi hijo aún no tiene uso de la mano derecha. Mi hijo no puede hablar muy bien. Te escucha, pero todavía tiene mucho problema con el hablar. Entonces dije yo, pues tengo que buscar, tengo que preguntar. Porque cuando preguntaba allá, nada más me topaba con puertas cerradas. Entonces cuando me dijeron de Progencel aquí en Tijuana, me persimí y dije yo, pues si Diosito me abre las puertas y me dice que sí. Y así ha sido. Me conformo con que me digan, hay una esperanza. Por eso estoy aquí. No tengo palabras para decir lo hermoso que todos, todas aquí. Los doctores, el doctor Cadiño, o sea, es un excelente. Diez, 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 diez. Y así es algo, se siente uno en familia. Se siente a gusto. Me siento, no sé, en tantos años que he estado en San Diego, nunca he sentido la honestidad que he sentido al venir aquí. El calor, la confianza. Me siento bien. El calor, la confianza. Me siento, no sé.